Los varones que hemos visto caen en representaciones octete y decuplete de SU-3. Observación. Cuando poníamos tres quarks, teníamos dos octetes, un singlete y un decuplete. 3 por 3 es 9, por 3 es 27. 10, 18, 26, 27. Este singlete corresponde a tres quarks en una función de onda completamente antisimétrica. Este decuplete corresponde a los tres quarks en una función de onda simétrica y estos dos octetes corresponden a los tres quarks en funciones de onda mixtas, que son parcialmente simétricas, parcialmente antisimétricas. Bueno, entonces resulta que ningún varión está cayendo aquí. La observación es que ningún varión parece ser un singlete de sabor, de los conocidos. Vienen en octetes de sabor y en decupletes de sabor. ¿De acuerdo? Bueno, no es imposible que haya un varión en un singlete de sabor. Sencillamente no se ha observado ninguno. Es curioso. Vamos a pensar un poquito en el decuplete. Del protón y el neutrón hemos hablado bastante y de la lambda y la sigma. El decuplete nos va a dar una pista importante. Esta es una, pero hay una pista más importante que hay en el decuplete. Fijémonos que la función de onda del decuplete es completamente simétrica. Ahora, si pensamos en spin, spin tres medios, pues la componente máxima es esa. Y bueno, las demás son también completamente simétricas. Y para sabor lo mismo. Pues tenemos u, 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 d, d, d. Y luego dos componentes completamente simétricas, que si queréis escribo. Esta era la delta más, más. Esta es la delta menos. Y luego tenemos la delta cero, que es u, d, 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 u, d, más d, u, d, u, d, u, d, u, d, u, d, u, u. Ese es el cuadruplete de las deltas. Son funciones de onda completamente simétricas. ¿No? Y son simétricas de spin y simétricas de sabor. Y la masa no es tan grande. 1.232 mez. Un momento, un momento. Pero si los quarts son fermiones, no deberíamos tener una función de onda completamente antisimétrica. ¿Cómo puede ser que la función de onda del decuplete sea simétrica de sabor, simétrica de spin? Porque tiene spin tres medios. Por tanto, sabemos que es una representación completamente simétrica, también del grupo de spin. Y, prescindiblemente, está en el estado fundamental del sistema de tres quarts. Espacial. Porque la diferencia de masa entre la delta y el protón se puede explicar solamente mediante las interacciones de spin. Que, claro, como los quarts son ya bastante relativistas, pues las interacciones de spin son muy fuertes, las hiperfinas. Con lo cual, presumimos que el estado fundamental espacial está en completamente simétrico. Pero son fermiones. Los quarts son fermiones. Hemos dicho que tenían spin un medio. Entonces deberían estar en una función de onda antisimétrica. ¿Vale? Bueno, pues esto lleva a Nambu a introducir un grado de libertad adicional. Estos bariones en el decuplete le llevaron a introducir un grado de libertad que llamó de color. ¿Por qué? La palabra color. Bueno, pues se dio cuenta de que tenemos tres quarts en el barión. Bien, y si los pongo en un estado completamente antisimétrico, no puedo usar un grado de libertad que tenga dos componentes. Necesito tres. Como el color rojo, verde y azul. Los tres colores que uno utiliza en un proyector para componer cualquier imagen. Bueno. Pues entonces introducimos un grupo más, que es el SU3 de color. ¿Vale? Y los quarks, además de el spin y el sabor, llevan un índice de color. O sea, ¿qué sería un quark? Un quark sería un cuanto actuando sobre el vacío. Y este operador de creación del oscilador armónico, pues lleva un índice de color, un índice de sabor, un índice de spin. Y depende de su momento. Esos son los números cuánticos que especifican un quark. El momento, el spin, el sabor y el color. O sea, que hay dos números cuánticos asociados a algo que tiene que ver con el espacio-tiempo, al grupo de Poincaré. Y dos números cuánticos internos. ¿Vale? Que no tienen nada que ver con el espacio-tiempo, en principio. El sabor y color. Bueno, automáticamente podemos poner los tres quarks en una función de onda simétrica siempre que antisimetricemos en color. Así que nada, en color los tres quarks se colocan en un cinglete la función de onda es antisimétrica y ya es perfectamente plausible que sean fermiones. No hay problema. Eso nos explica por qué no vemos esta representación en el estado fundamental. Porque si tenemos una función de onda simétrica de spin sabor y una antisimétrica de color todo funciona pero si la función de onda de color es siempre antisimétrica no puedo utilizar una función antisimétrica de sabor en el estado fundamental. ¿Vale? O sea, que nos explica también esta primera observación. En el estado fundamental los variones no vienen en estado cinglete. Bueno, pues nada, voy a escribir el cinglete de color. Rojo, verde, azul. ¿Esto qué es? Pues esto es rojo, verde, azul. Más verde, azul, rojo. Más azul, rojo, verde. Menos verde, rojo, azul. Menos rojo, azul, verde. Menos azul, verde, rojo. Todo dividido por raíz de 6. Esa es la función de onda de color de los tres quarks en un varión. Bueno, pues en los mesones quark anti-quark, ¿cómo se combina el color? En los mesones teníamos que combinar el quark y el anti-quark. Era la representación conjugada, la que tenía dos cajitas. Eso es el quark y la otra es el anti-quark. Pues es fácil. Los coloco así y he acabado. O sea que los mesones también vienen en un cinglete de color. La función de onda sería rojo anti-rojo, más verde anti-verde, más azul anti-azul, dividido por raíz de 3. ¿Vale? O bien, si queréis acabar antes, delta y j partido por raíz de 3. Bueno, pues vamos a volver al varión más importante, que es el protón. Porque es el protón y el neutrón, el núcleo en general, pues forman todos los núcleos de la materia ordinaria. No son resonancias de estas exóticas. Así que vamos a construir la función de onda del protón. Bueno, tenemos dos octetes. Hemos dicho, este y este. Entonces puedo formar dos funciones de onda. Una que es simétrica en A y B y una que es simétrica en A y C. O si queréis, que es antisimétrica en A y B. Entonces las vamos a llamar mixta simétrica y mixta antisimétrica, refiriéndonos a los dos primeros, A y B. Para el spin lo mismo. Para formar un spin un medio con tres spins un medio, los tableros de yawn son exactamente iguales, solo que en el grupo de spin, además, esto es un singlete. Y entonces podemos formar, vamos a escribir la función de onda mixta simétrica de sabor, que es raíz de un sexto UD más DU por U menos dos UUD y la antisimétrica, que es raíz de un medio UD menos DU por U. Tengo dos funciones de onda y sabor y dos de spin completamente iguales, donde cambio U por un spin hacia arriba y cambio D por un spin hacia abajo. Vamos a llamarlas MS y MA, mixta simétrica y mixta antisimétrica de spin. Claramente, esto es para el protón, porque tenemos dos quarks up, las cargas son dos tercios y dos tercios, cuatro tercios, menos un tercio del quark down, tres tercios, que es uno. Si hubiera puesto dos quarks y un quarku sería el neutrón. Bueno, pues, ¿cómo es la función de onda del protón con spin hacia arriba? Esto quiere decir isospin más un medio, spin más un medio. Pues esto sería raíz de un medio, mixta simétrica de sabor, mixta simétrica de spin, más mixta antisimétrica de sabor, mixta antisimétrica de spin. Eso es completamente simétrico. Con lo cual, la antisimetría la lleva el grado de libertad de color. ¿Por qué? Porque la mixta simétrica de spin es simétrica bajo el intercambio de 1 y 2, y esa también. Luego eso es simétrica bajo el intercambio de 1 y 2. La mixta simétrica de spin es antisimétrica bajo el intercambio de 1 y 3, pero esta otra también, con lo cual menos por menos más. Por lo tanto, también es simétrica bajo el intercambio de 1 y 3. Esa combinación es completamente simétrica. Bueno, si la escribís entera, resulta ser raíz de 1 entre 18, UUD por arriba, abajo, arriba, más abajo, arriba, arriba, menos 2, arriba, arriba, abajo, más Más duu, arriba, abajo, arriba, más arriba, arriba, abajo, menos 2, abajo, arriba, arriba. La tenéis en cualquier libro de partículas, por ejemplo en el de Halsey y Martin. Bueno, pues ¿qué quiero hacer si quiero obtener el neutrón con el spin hacia abajo? Pues cojo un quarku, lo paso a un quarkb, cojo un spin hacia arriba y lo paso a un spin hacia abajo. Con esta función de onda puedo construir un montón de ellas. ¿Qué quiero hacer si quiero una lambda? Pues para la lambda necesito un quarks, así que cojo un quarku y lo cambio por un quarks. Bueno, en general se puede utilizar la tecnología de los operadores escalera para subir y bajar spins o subir y bajar isospines. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la masa de los quarks. Esta función de onda la utilizamos luego, guardadla por ahí. Bueno, entonces tenemos tres sabores, U, D y S. Y vamos a hablar de la masa constituyente, que es la masa en el modelo quark. ¿De acuerdo? Bueno, pues el U y el D por isospines están prácticamente degenerados. Entonces si hago un ajuste a la masa de los mesones, con el modelo que se sube escribir ahora mismo, voy a escribir aquí ya el modelo para los variones. Para los mesones es igual, no lo voy a hacer, pero voy a escribirlo para los variones. Entonces, masa del varión va a ser la suma de las masas de los tres quarks, más una constante de estructura hiperfina, S1 por S2 entre M1, M2, M2, M2. Más S1 por S3 entre M1, M3, más S2, S3 entre M2, M3. Entonces, fijaos que han introducido un potencial entre los quarks, de eso hablamos después. Me he limitado a poner las tres masas de los quarks y una estructura hiperfina para poder desdoblar el pion de la rho, para poder desdoblar el nucleón de la delta. Bueno, el U y el D están prácticamente degenerados, isospines. También, si hago un ajuste con esa fórmula a los variones, pues aquí obtengo unos 360 MF y para los mesones unos 310, con una fórmula parecida, con solo dos quarks. Y para el quark S, pues sale un poquito más pesado, 480 MF y aquí 540 MF. Bueno, hoy sabemos que esa no es la masa fundamental de las partículas. Los quarks no tienen esa masa. Los quarks son partículas prácticamente sin masa y eso es dinámico. Imaginaos una pelota de playa que metéis debajo del agua. La pelota fuera del agua es muy ligera. Si la meto debajo del agua y la empujo, evidentemente hay una fuerza de flotación que tira hacia arriba, la tengo que compensar, pero si la empujo, la pelota debajo del agua tiene que apartar agua. Y entonces tiene mucha más inercia. Pues esto es parecido. En realidad, la masa de los quarks up viene a ser un par de mes, la masa del quark down viene a ser dos veces la masa del quark up, 4 o 5 mes, y la masa del extraño está entre 100 y 150 mes. Pero eso es otra historia. Es decir, el modelo quark es un modelo efectivo de baja energía que viene de una teoría más fundamental. Os lo digo aquí para que no penséis que eso es un parámetro de la naturaleza, S300 y S400. ¿De acuerdo? Este número, que es el parámetro efectivo de baja energía, es fácil acordarse. Es un tercio de la masa del protón. El protón está hecho de tres quarks, pues la masa viene a ser 300 mes. Porque la masa del protón son 900. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿de dónde salen estos parámetros? Pues cojo aquella fórmula y me doy cuenta que tengo que combinar J como S1 más S2 más S3, con lo cual puedo elevar al cuadrado. Y me queda que S1 S2 más S1 S3 más S2 S3, por ejemplo, pues es H barra cuadrado medios J J más 1 menos 9 cuartos, como en todo este curso, es la fórmula típica de este curso. Entonces, por ejemplo, si cogemos el api el down como degenerados, las masas del denominador son todas iguales y esa construcción es lo que tengo aquí. Entonces puedo fijarme en el octete. En el octete con quarks api down, J igual a un medio, tengo menos tres cuartos de H barra cuadrado para esa corrección, por A'. Y para el decuplete, con J igual tres medios, pues tengo más tres cuartos de H barra cuadrado, por A'. O sea, que vemos que A' nos da una diferencia de masas entre el nucleón y la delta. Con lo cual, tomando la diferencia de masas entre el nucleón y la delta, puedo eliminar la constante A'. Y una vez que tengo A', la coloco en la fórmula y ajusto la masa del nucleón con la masa de los quarks. De donde sale el 310 que tenía puesto antes, 360. Bueno, entonces con esta cuenta la masa del nucleón resulta ser 3MU menos tres cuartos de H barra cuadrado A' entre MU cuadrado. La masa de la delta es 3MU de generación UID asumida. 3MU más tres cuartos H barra cuadrado entre MU cuadrado A'. Y la masa de la omega, que era la partícula de Gelman, que tenía tres cuarques extraños, que estaba al final del decuplete, pues 3MS me permite sacar la masa del cuarque extraño. Más tres cuartos de H barra cuadrado entre MS cuadrado por A'. O sea que aquí meto los números experimentales de estas masas y aquí puedo ajustar las tres constantes, MS, MU y A'. Y predecir la masa de los demás bariones. A ver si acierta uno. Sí. Esto es asumiendo que la de la U y la de la M. Eso es. Degeneración entre U y D. Una vez que están predichos los tres parámetros, se pueden ajustar las demás masas del octete y el decuplete y salen bastante bien. O sea que esos 18 bariones que teníamos se ajustan con tres parámetros bastante bien. Más aún, se pueden predecir los momentos magnéticos. Con este modelillo, como tenemos las funciones de onda de spin, pues podemos predecir momentos magnéticos, igual que hemos hecho en física atómica y en física nuclear. ¿Cómo se hace? Decimos que el momento magnético es la suma de los momentos magnéticos de cada uno de los quarks. Tres partículas de spin 1,5. Y asumimos que los quarks son partículas fundamentales. Son fermiones de spin 1,5 sin momento magnético anómalo. Con lo cual, pues, como el momento magnético mu su i es q entre m su i c por s su i para cada uno de ellos, donde la carga, pues, es dos tercios de e o menos un tercio de e si es el quark up o si son los quarks down o extraño. Podemos predecir los momentos magnéticos de los quarks, por tanto. El del up es dos tercios de e h barra entre 2 m u c. El del down es menos un tercio de e h barra entre 2 m d c. Y el del extraño, pues, es menos un tercio de e h barra entre 2 m s c. Partículas fundamentales de spin 1,5. La g de la m es 2 y no he introducido ningún momento magnético anómalo. Bueno, pues ahora podemos calcular el momento magnético del protón. Con la función de onda que he escrito antes. Cogemos un barión y nos preguntamos qué vale su momento magnético. Nada, ponemos el barión con spin hacia arriba para ser definidos. Y ponemos mu 1 más mu 2 más mu 3. Y la función de onda del barión con el spin hacia arriba. Y calculamos eso. La función de onda la he escrito antes. ¿Qué hacen estos operadores mu 1, mu 2 y mu 3? Pues son S1, S2 y S3. Y lo que van haciendo es leer la tercera componente de spin. Y entonces, esto es la suma sobre cada uno de los quarks. Del barión con spin hacia arriba. La constante que acabamos de escribir aquí. Esa es la constante correspondiente. 2 entre h barres. Eso es el factor de la andela. G para una partícula de spin 1,5. Y finalmente el spin de ese quark. En esa función de onda. Si en esa función de onda veo un trozo así, por ejemplo. Pues ese spin. El S1 es más 1,5. El S2 es menos 1,5. Y el S3 es más 1,5. Claro, la función de onda tenía 18 términos. O sea que hay que ser un poquito paciente para sacarlo. Pero es trivial, ¿no? No tiene ninguna dificultad conceptual. Aquí hay 3 trozos sumados. Aquí había 18. Pues se hace cada uno. Pum, 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 pum. Y sale lo siguiente. El momento magnético del protón es un tercio de 4 veces el momento magnético del quark up. Menos el momento magnético del quark down. ¿De dónde viene ese 4? De la carga, el 2 tercios. El 2 al 4 es ese 4, básicamente. Y el del neutrón. Pues tiene que ser igual, pero cambiando a p-down. No tiene que tener combinatoria. No es tan sencillo. Tiene que tener combinatoria. 4 mu d menos mu. Ese es el del neutrón. Lo que pasa es que los momentos magnéticos de los quark ya los tenemos aquí predichos. Con las masas que he puesto antes. O sea que ahora predecimos el del protón y el neutrón. Y, por ejemplo, una cosa muy sencilla que puedo hacer es sacar el cociente. Acordaos que el momento magnético del protón era 2,79 veces el que le correspondería si fuera una partícula fundamental. Y el del neutrón era menos 1,91. Tenía un momento magnético anómalo. Entonces, si saco el cociente, aquí predicimos menos 2 tercios. Esa predicción son menos 2 tercios. ¿Por qué saco el cociente? Para eliminar la masa quark entre ambos. Eso me elimina la masa y me quita incertidumbre. Aunque la tengo ajustada, pero... Bueno, pues, experimentalmente, este número es menos 0,685. O sea que hemos capturado bastante de la estructura del nucleón. Con un modelo muy, muy, muy sencillo. ¿Vale? De hecho, con las masas que hemos predicho, los números absolutos tampoco salen mal. El 2,79 y el menos 1,91 salen bastante cerca. Y salen muchos de los otros variones. Incluidos algunos de los extraños. O sea que las propiedades estáticas de los variones se entienden de manera muy sencilla con un modelo quark. ¿Vale? Bueno, pues ahora voy a hablar unos minutos de los quarks pesados. Y como ahí quiero tirar ya del potencial, pues voy a hablar un segundo de la interacción. Pero poquísimo. Esto se estudia en cuarto. Lo que os voy a decir aquí es que, si uno tiene un colisionador, por ejemplo, electrón-positrón... Se pueden aniquilar en un fotón. Y ese fotón produce, como os comenté, un par quark-anticuark. ¿Vale? Bueno, los quarks, por mucho que se han buscado, nunca se han encontrado libres. Son partículas que se dicen confinadas. Entonces, lo que uno ve en realidad son dos chorros de hadrones que se llaman jets. Ese quark se transforma en un chorro de hadrones. Y el otro quark se transforma en otro chorro de hadrones. Y se ven dos chorros de piones espalda contra espalda. Entonces, si uno suma el momento total del chorro, eso es el momento que tenía el quark, que creó el chorro. Bueno, pues a veces hay sucesos de tres chorros. Y eso es un descubrimiento de Hamburgo. Es un celular que tenía en Hamburgo. Está cerrado. Este es de 2,70. Y además, si uno calcula el momento que llevan los quarks en el protón, le falta la mitad. Eso se hace en experimentos de dispersión profundamente inelástica. Y resulta que la mitad del momento del protón no es visto por el electrón. Por tanto, no tiene carga eléctrica. Entonces, juntando esta y otra evidencia experimental con el grado de color, se monta una teoría, la cromodinámica cuántica, que tiene una partícula más. Que tiene los quarks y además una partícula adicional que se llama gluón. Bueno, que es neutra, claro. Y que lleva la interacción de color entre quarks. Es el equivalente del fotón, ¿verdad? Entonces, esto es una fotografía del gluón. Los sucesos de tres chorros se interpretan como que se ha producido el quark, se ha producido el anticuark, y uno de los quarks se emite radiación de frenado. Que se convierte en el tercer chorro. Y esa radiación de frenado fuerte es un gluón. Dime. ¿No habíamos dicho que un electrón y el positrón se tenían que descomponer en dos fotones? O sea, ¿por qué ahora es un mundo? Eso es si el electrón y el positrón están en reposo. No tienen energía para hacer nada más que dos fotones. Pero si tienen gran velocidad en un colisionador, entonces sí tienen energía para producir un par partícula antipartícula de otra cosa. Por eso la palabra colisión. Aparece. Correcto. Lo que ocurre es lo siguiente. El quark y el anticuark están separados por un tubo de flujo de color. ¿Vale? Esto está mucho más allá de lo que estamos contando en general aquí. Pero bueno, ya que lo has preguntado. Entonces, según se separan, el tubo de flujo se estira. ¿Vale? Y se rompe como un imán. El final del tubo de flujo vuelve a ser un parquark-anticuark. Con lo cual aquí ya tienes un mesón. Y aquí ya tienes un mesón. Pero como ocurren altas energías, puedes producir muchos. O sea, esto lo estiras muchísimo y se puede romper varias veces. Y entonces produces varios piones. Entonces el tercer chorro es solo un gluón. Entonces el tercer chorro se interpreta como que se inicia por un gluón. Que luego adroniza y produce parquark-anticuark. También puedes tener un tubo de flujo uniendo estos dos que se parte por aquí. Con lo cual allí mandas un anticuark y aquí un quark. Esa es la interpretación de todo el asunto. Bueno, entonces resulta que en el protón hay una partícula más. El gluón que es neutra y que hace de portador de la carga de color. Como el fotón hace de portador de la interacción electromagnética. Estos sucesos se pueden predecir con mucha precisión y se ajustan a los datos experimentales y van de miedo. Bueno, lo que ocurre es que con el protón y con el pión no es nada sencillo desarmarlos en términos de la cromodinámica. ¿Por qué? Porque son sistemas muy relativistas. Entonces lo que voy a hacer ahora es aprovechar que existen quarks no relativistas. Y el otro día os enseñé el quark charm. Para aprender ahí un poquito sobre el potencial entre el quark y el anticuark. En el electrón positrón a hadrones os recuerdo que teníamos una serie de resonancias. La ro, la omega, la phi que me iban enseñando los quarks ligeros en triplete y cinglete de sabor. El quark extraño. Y luego en 3097 teníamos la J-Psi que nos enseñaba el quark charm. Es decir, se interpreta como un par cc barra ligado. Y luego más arriba teníamos en 9460 la Upsilon que nos enseña el quark button. Bueno, pues ajustando al espectro del charmonio y del botomonio, ¿qué masas hay? ¿Masa constituyente? Pues 3097. Bueno, el compañero pseudo escalar de ese mesón resulta tener 2980 mb, es un poquito más ligero. Bueno, ajustando con una fórmula de modelo quark a esos mesones, obtenéis aquí unos 1500 mb. Y ya el detalle, si son 1480 o 1530, depende de la fórmula exacta que use uno y de qué estado escoja. Pero podéis ver que es más o menos la mitad de esos 3100. Y para el quark button, pues vienen a ser 4700 mb. Bueno, el quark top es especial porque no forma estados ligados, se desintegra demasiado deprisa. Este tiene una masa completamente distinta de 175.000 mb, 175 gf, aproximadamente. Entonces, como no forma estados ligados, me voy a centrar en estos dos. Sus estados ligados, cc barra o bb barra, se llaman quarkonio, charmonio y botomonio, respectivamente. Por analogía con el positronio. Y los números cuánticos, como son iguales que el positronio, ya los hemos analizado. En lugar del electrón ponéis el quark b y en lugar del positron ponéis el anticuark b. Y para el charmonio lo mismo. Entonces, os voy a enseñar el espectro. Aquí a la derecha teníamos el positronio, que ya hemos visto. Y aquí a la izquierda, pues tenemos el charmonio. ¿Vale? Entonces, en el positronio el estado fundamental era el para y luego enseguida venía el orto. Ambos en onda S, para positronio y ortopositronio. Pues aquí ocurre lo mismo. Esa psi, que se ve muy claramente en electrón positron, es el ortocharmonio. Y luego viene acompañada de un para, la eta sub c. Eta, por analogía con... Porque tiene los mismos números cuánticos que la eta ordinaria del octete de Galman de Mesones. ¿Vale? Luego en el positronio había un triplete en onda P. Que está aquí arriba. Pues ese triplete también se conoce en el charmonio. Y aquí está. Se llaman partículas chi. El espectro es prácticamente igual. La única diferencia... Bueno, por supuesto la escala de masas. Lo que hemos hecho ha sido poner el primer estado ortopositronio o la psi esta, el ortocharmonio, en el cero de energías. Y entonces la escala de energías aquí son electronvoltios y aquí son millones de electronvoltios. Pero es un sistema parecido. Los números cuánticos son parecidos. Sin embargo, si uno se fija un poquito más, se da cuenta que en el positronio los niveles son realmente colombianos. Es decir, el 1s, 2s, 3s, 4s se acumulan en cero. Mientras que en el charmonio no. En el charmonio las separaciones... Donde estoy, aquí. El siguiente nivel estaría ahí. El siguiente nivel estaría más arriba. Se conocen varios hacia arriba. Y no son colombianos. No se acumulan, sino que se siguen separando. ¿A qué se debe eso? Dejadme enseñaros estos dos. Estos son del botomonio. La misma historia. Entonces aquí veis el BB barra 1s, el BB barra 2s, el BB barra 3s, el BB barra 4s. Ese es el umbral de disociación en el que se pueden separar los quarks BB barra en dos mesones B. Bueno, en cualquier caso, como veis, no se acumulan, no siguen la regla de Balmer. Uno, un cuarto, un noveno. Sino que siguen con un espaciado bastante mayor. Pero tampoco es un mostelador armónico. No están equispaciados. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es el potencial entre estos estados? Bueno, ¿cómo sabemos, por cierto, todos estos estados excitados? Pues muchos de los estudios se hicieron con desintegraciones radiativas. Aquí tenéis un espectro de fotones. Uno produce la colisión electrón-positrón y busca fotones gamma, muy energéticos. Pinta el espectro. Y como veis, tiene un montón de picos el espectro. Entonces, ahora se va al espectro del positrónio y deduce lo que son los saltos. Aquí tenemos el orto-positrón, el orto-charmonio, el orto-paracharmonio, un estado excitado, un estado excitado. Aquí están las ondas P. Se mira todos los posibles saltos radiativos, como ya sabéis hacer, de física atómica, todas las que pueden ser transiciones dipolares eléctricas. Y busca aquí los picos y de eso deduce la energía de cada nivel. Y rehace el puzzle. Y el detector para hacer esto se llama bola de cristal, por las brujas. ¿En qué consiste? Pues aquí está el acelerador, electrón-positrón, golpean aquí. Y lo que hay alrededor es una bola de cristales de ioduro de sodio, seguidos de fotomultiplicadores. Cristales de centelleo, como se han enseñado en el laboratorio de nuclear, para materializar los fotones. Entonces con ese aparato se sacan todos estos picos y se deduce la estructura del botomonio, del charmonio. Bueno, pues ¿qué es el potencial que nos da esto? Modelo. Entonces, la masa del mesón la vamos a escribir como M1 más M2 más la energía entre C cuadrado, me he puesto C igual a 1. Y la energía la vamos a descomponer en energía cinética más energía potencial, como dos veces la raíz de M cuadrado más el momento de la partícula relativa menos M más V de R. Ok, algo así. Una energía cinética relativista más una potencial. Y ahora ajustamos el potencial a reproducir estos espectros. ¿Qué es lo que va bien? Bueno, pues se suele tomar este potencial. El 4 tercios es un factor de color, tiene que ver con la cromodinámica y da igual. Convención, se pone un 4 tercios, se calcula en otra ocasión. Sencillamente me redefine las dos constantes. Esta alfa no es la electromagnética, es el equivalente a la constante electromagnética, pero le he puesto una S. Constante de estructura fina fuerte, la S viene de Strong. Y eso es un potencial colombiano, 1 partido por R. Pero a ese potencial colombiano le hemos sumado un potencial lineal en R, como el potencial de una goma elástica que se estira. Así que si lo dibujo como función de R, el potencial tiene esta forma. A cortas distancias es colombiano, gana la divergencia 1 partido por R, porque R es prácticamente 0. Pero a grandes distancias se tuerce y se torna lineal. A grandes distancias, 1 partido por R es muy pequeño. A cortas distancias, R es muy pequeño. O sea que es colombiano a cortas distancias y lineal a grandes distancias. Y los desdoblamientos, pues vienen a ser más o menos los que habéis visto en la imagen. Los niveles están así. Ahora bien, el potencial lineal es confinante. Es decir, que estos estados no se podrían romper nunca. El problema con el potencial lineal se resuelve en términos de funciones de AIRI. No es sencillo. La serán en la pizarra. Lleva mayor trabajo. Y hoy en día se hace siempre con un ordenador. Ser relativista especialmente. Bueno, parámetros. Esta alfa S viene a ser 0,2. Es bastante mayor que la electromagnética. Por eso se habla de interacciones fuertes. La sigma esta vienen a ser 367 Mef al cuadrado. Y h barra c igual a 1. Voy a poner esto igual a 1. Bueno, y si puedo hacer la aproximación no relativista para los quarts pesados, pues entonces simplifico la energía cinética a Pr cuadrado partido por 2m. ¿Vale? Con lo cual tengo la energía cinética y la energía potencial. Bueno, pues ¿cómo se desintegran estos mesones? Porque el potencial está confinado. El potencial es confinante. Los quarts están confinados. Luego esto tendría un infinito de estados completamente ligados. Sin embargo, la tabla del charmonio se acaba. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos que entender un poquito dónde viene este potencial. Estaba diciendo que venía de un tubo de flujo una goma elástica de color es la mejor manera de interpretar esto que se estira entre el quark y el anticuark. ¿Vale? Si están a corta distancia ven el potencial colombiano en ordinario pero si están a larga distancia lo que ven es un tubo de flujo estirado. ¿Vale? Pues ¿qué pasa si lo estiro demasiado? Que el tubo se parte creando aquí dos mesones. ¿Vale? Entonces ¿esto cuándo ocurre? Cuando tengo bastante energía para apagar el par quark-anticuark que tengo que crear aquí. ¿Cuánto cuesta un par quark-anticuark? Pues lo más barato es poner un par de quarks ligeros un par de quarks up-down. Por ejemplo, u-barra. O sea que predecimos aquí la existencia de mesones mixtos. Charm, ligero. Efectivamente, estos mesones existen y se llaman d. Este mesón es un d-cero y este mesón es un d-cero-barra. ¿Vale? Y lo mismo con el bottom. Existen unos mesones bottom que llevan un quark-bottom y un anti-quark-up o down. ¿Vale? Y eso abre toda otra espectroscopía. Los números cuánticos iguales que el positronio. Lo mismo. Orto-D para-D con spin 1-0 parida menos, etc. ¿Vale? La espectroscopía es siempre igual. Lo único que van cambiando son las masas de los quarks. Bueno, pues entonces ya tenéis una idea de cómo está funcionando un modelo quark para dar mesones y variones y hay una observación obvia. Si la fuerza fuerte a un nivel más fundamental arranca de quarks y gluones, ¿cómo entendemos la fuerza fuerte entre nucleones a base de intercambio de piones? Pues es una fuerza de Van der Waals. ¿Vale? Esta fuerza es más fundamental la que viene de la cromodinámica cuántica y el intercambio de piones entre dos nucleones lo entendemos como la interacción de Van der Waals ¿Vale? En física atómica ¿Por qué? En física atómica que era la interacción de Van der Waals tengo dos objetos que no tienen carga eléctrica ¿Vale? Y sin embargo interaccionan un poquito se polarizan ¿No? Pues eso es parecido aquí El nucleón no enseña el color está en un singlete de color el color está escondido dentro de los o sea, los quarks tienen color pero el nucleón entero aparece transparente no tiene color el pion tampoco el nucleón tampoco y sin embargo interaccionan aunque no vean su carga de color la carga de color la vemos aquí donde más claro la vemos con un potencial no relativista es en el sistema de los quarks pesados donde vemos un potencial una cuerda, etc. Entonces aquí en el nucleón no la vemos la carga de color ni el potencial lo tenemos todo en una bola donde está neutralizado el nucleón es neutro desde el punto de vista del color y sin embargo interacciona con otros nucleones y se forman los núcleos atómicos y eso es una interacción muy fuerte bueno, pues eso es la interacción fuerte residual y esa es la ironía del asunto lo que llamamos interacción fuerte en física nuclear es la residual de la fuerza de color que es mucho más intensa con lo cual aquí hemos cerrado un poco el ABC de las interacciones fuertes y ya para terminar os proyecto el modelo estándar como está ahora mismo ¿vale? ese es el espectro del modelo estándar de partículas aquí tenemos una escala logarítmica en gigaelectronvoltios entonces el electrón para orientarnos está aquí el protón estaría en un gigaelectronvoltio estaría por aquí como el quark charm el quark charm es un poquito más pesado que el protón electrón, muon, tau esos son los leptones aquí están los quarks UID degenerados el S muy cerca casi degenerado por eso podemos hablar de simetría de SU3 la simetría ya no funciona no se habla de SU4 el quark charm tiene mucha más masa que los otros con lo cual extender SU3 a SU4 es mucho más trabajo para obtener relaciones que no son predictivas o sea que de SU4 no se habla es un concepto inútil o sea que UDIS hay el charm luego el bottom luego el top ¿vale? ahí están los quarks los leptones y luego está el tema de los neutrinos bueno las cotas se han mejorado bastante ahora están más abajo sobre los neutrinos no se ha medido su masa solo hay cotas tienen masas que están por el menos 2 o sea que este debe estar un pelín más abajo bueno luego tenemos el fotón que no tiene masa lo que hay es una cota es menor que 10 a la menos 15 electronvoltios y los bosones Z y W y ahora el Higgs que tiene una masa un poco parecida es ligeramente mayor que el Z que median las interacciones débiles el gluón tampoco tiene masa el gluón está aquí con el fotón ¿vale? o sea que esa es la idea o sea que estamos en una escala desde la fracción de electronvoltio que lleva el neutrino hasta los ciento y pico giga electronvoltios del top del Higgs o de los bosones Z y W de las interacciones débiles claro los cosmólogos cuando empiezan a pensar pues se pueden o la gente que piensa en gravitación pues se define escalas mucho mayores pero eso es otra historia bueno la física de partículas empíricas está en esa banda bueno pues no sé si me da tiempo de hacer algún problema casi no los hacéis vosotros y me venís a ver con ellos quedan 5 o 6 problemas por hacer y el viernes laboratorio y el viernes laboratorio y el viernes laboratorio que no se está